Este lunes los estudiantes regresan a clases presenciales en Puebla. Ahora deberán adoptar medidas sanitarias con el fin de evitar afectaciones por la caída de ceniza. Después de una semana en que los estudiantes regresaron a sus clases a distancia, para resguardarse de la ceniza volcánica, este lunes volverán a sus escuelas. En un sondeo algunos padres de familia señalaron que es una buena decisión. Sin embargo, deberán adoptar medidas de prevención. No, solo va a venir con cubrebocas, sí, pero igualmente vivimos muy cerca de la escuela, entonces no hay diferencia entre que esté en casa y que venga a la escuela. ¿Le ha dado alguna indicación? Sí, solo que no se arrastre en el suelo, porque a veces suelen jugar y que se laven las manos después de salir al recreo. Y es que la actividad del volcán Popocatépetl redujo la emisión de ceniza, lo que les da mayor tranquilidad. No, ya, yo creo que es algo con lo que hemos estado viviendo, creo que toda la vida los poblanos. Digo, ahorita de repente sí hizo más actividad y pues a todos nos tiene pendientes, pero pues yo creo que con fe y primero Dios que no pase a mayores y ahorita pues ya está minorizando todo, ¿no? De acuerdo con los padres de familia, solamente es obligatorio el uso de cubrebocas y reducir las actividades al aire libre. Pues temor como tal, no solamente pues tener las medidas que nos piden o que nos citan aquí en la escuela, el cubrebocas, que no se expongan al aire libre, por ejemplo, quitar receso o la educación física, pues más que nada es eso, pero pues siento que mientras traigan el cubrebocas pueden funcionar bien. Entonces sí, más que nada el cubrebocas, igual que se laven constantemente las manos y ahorita menos actividad al aire libre, porque la verdad sí está, aquí en Cholula está muy cañona la ceniza. Pasan los carros y nos pambasían de ceniza, entonces más que nada los pequeñitos usan el cubrebocas.